¿Qué pasa con el bebé de un mes y 23 días? Es una niña proveniente del medio rural, del pueblo Ceballos, en el cual se recibe esa bebé sin signos vitales. Es una niña que es procedente de Rivera, que nació en Rivera, estuvo atendida en el servicio de neonatología de Rivera, donde estuvo internada por un mes aproximadamente. Realiza luego sus controles pediátricos en Rivera, el cual el último control que tuvo fue el 10 de noviembre. Y luego viene junto con su mamá y su abuela al pueblo Ceballos a visitar a sus familiares en conjunto, en familia. Por lo que nosotros pudimos entender, en este momento está reunido COSEPA, que es el Comité de Seguridad del Paciente, analizando todos los datos, analizando la entrevista, analizando los hechos para hacer el informe que corresponde, que se hace un primer informe y que eso luego llega al Ministerio de Salud Pública. No podemos saber aún cuál fue la causa, cuál fue el motivo que determinó que esa niña falleciera. Sí, tenemos, por lo que contó la mamá, ¿verdad?, cuando vino, que fue alrededor de las 14, cuando en forma brusca comenzó con una dificultad respiratoria y luego deja de respirar. Por lo tanto, no sabemos si realmente cuando ya la levantó la ambulancia ya estaba sin vida, es lo que nosotros suponemos por lo que surge de la entrevista de la mamá. Estamos esperando la autopsia. El encargado de realizar la autopsia es el doctor Dorfman. Es una niña que entra en el protocolo, ¿verdad?, que se realiza en los niños que tienen una muerte inesperada del lactante. Es un protocolo en el cual no solo se realiza la autopsia, sino también se basa en la entrevista de la mamá. Una vez realizada, eso va a Montevideo y es desde Montevideo que se informa, y se informa directamente al Ministerio de Salud Pública, quien lleva el control de las muertes de los niños menores de un año. En este año es la primer muerte que tenemos y para nosotros es muy triste.